La comunidad es un pequeño presente por el Día de las Madres y especialmente para ellas que tienen un doble trabajo en este sentido con el deber, con la comunidad, con este cuerpo colegiado y que efectivamente pues Día de las Madres son todos los días las 24 horas del día, ellas no descansan, ellas siempre están ahí cuando se necesitan y efectivamente y al final y al cabo se toman una pastilla, se toman los siete espíritus y se siente todo lo que uno tiene que tomarse y al final y al cabo le dice a la mamá, mamá no me sirvió esto, no me sirvió lo otro y al final le pide uno el consentimiento a la Madre, la Madre es todo definitivamente, es el ser más bendito aparte de que son mujeres, la mujer es bendita, la Madre es más bendita y creo que efectivamente después del amor de nuestro Dios, todo poderoso sigue el amor de la Madre que es único, único y específico después del amor de nuestro Dios así que felicidades a este día La Rula, una Rula La Rula Nosotros vamos a la Patrín Vamos a darle un peso a las Madres Vamos a darle un peso a las Madres